por Nicolás Alamor, opción 24 y Catarina Barrios, opción 14, interpretan el tema Historia de un Amor. ¡Ah, no! Ni que lo hubiesen arreglado. Eso hizo quererte, parece verte en paz. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el amor que me gritaba, el amor y la pasión. Una Historia de Amor como lo hago traidor que me hizo comprender todo el viento, todo el mar que le dimos a mi vida apagándola después Ay, qué vida tan oscura yo sin tu amor lo viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el amor que me gritaba, el amor y la pasión. Me encantó la Catalina. Me encantó. Súper. Súper. Súper honesta. Se le acercaba. ¿Te diste cuenta, Jaime, Edgardo, que ella se le acercaba este otro? Sí, bueno, pero es que no lo pongan al muchacho en una situación que toma, pobrecito. No, no, yo sé, pero los hombres, los hombres en este programa quedamos como arruguitos. ¿Cómo que los hombres arrugamos en este programa? No, no, no. No, 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 no. No, no. Es un programa. No, no, no.